Están aquí el presidente venezolano Hugo Chávez y el líder cubano Raúl Castro en Cienfuegos Cuba para inaugurar una refinería que sería una pieza clave en la cumbre Petrocaribe. Ayudarán a distribuir el petróleo venezolano a los vecinos más pobres del país con condiciones presidenciales. Al inicio del día los dos líderes estaban en un salón para iniciar la cumbre mismo donde vinieron 15 líderes de países caribeños y de América Latina para hablar del próximo paso de este acuerdo que básicamente permite a Venezuela vender petróleo a estos países sin que ellos tienen que pagar la cuenta por hasta 25 años. Eso es lo que dijo el presidente Chávez. Es un mecanismo, mecanismo integrador y más allá, unificador y más allá, liberador, liberador. Finalidad, resolver asimetrías en el acceso a los recursos energéticos por la vía de un nuevo esquema de intercambio favorable, equitativo y justo. Y subrayo de nuevo, permítanme esta palabra. Justo, porque se habla mucho y todavía desde el norte desarrollado que pretende seguirnos, como dicen, vendiendo la fórmula del libre comercio. El libre comercio no existe. Después saludó al líder cubano Sibel Castro, su mentor y aliado ideológico. Pero en su lugar, en la inauguración de la cumbre, vino Raúl Castro, quien dijo eso. Lo sucedido recientemente en Bali, en la conferencia de las partes del protocolo de Kioto, es una demostración clara de que hay gobiernos, especialmente el del país más derrochador y el que más contamina, que no están dispuestos ni siquiera para salvar a la humanidad, a renunciar a los privilegios que se han abrogado por siglos. Mediante la fuerza y el saqueo de los recursos naturales de los países del sur. Ante este estado de cosas, adquieren particular relevancia los esquemas que, como Petrocaribe, no sólo están diseñados y operan para garantizar la seguridad energética de sus integrantes, sino también para promover su desarrollo sostenible. Al final parece que la diplomatura petrolera está funcionando, ya que, aparte de los países ya miembros, vinieron también los de Guatemala a la cumbre para ver si podrían asociarse al organismo. Ahora vamos a ver si llegan a inaugurar esta refinería aquí en Cienfuegos. Entendremos más noticias después.